Mis amigas es que son fanáticas de los músicos tipo Alex Subago, por ejemplo. Puro pito indie también. Yo es que paso realmente de los corta venas. Yo soy alcajista. ¡Al carajo! Pero si vivir tendría que ser un placer. Y si yo la vida la he encontrado en punto G. No me quites el poder ni mi alma de diversión. ¿Y tú? ¿Quieres sonreír?